La Dirección de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, desde el año 2018, atendiendo las sugerencias de los usuarios en las diferentes encuestas de satisfacción realizadas cada año, ha implementado una plataforma web que facilita mediante la digitalización y automatización de procesos, la presentación de las solicitudes, la revisión, expedición del acto administrativo y notificación, agilizando el proceso de expedición de las autorizaciones que deben realizar los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles y las personas autorizadas por el Ministerio para la Venta de Equipos Terminales Móviles. Este trámite en línea está sincronizado automáticamente con la Plataforma del Registro Único Empresarial y Social RUES. Con esta implementación, se ha reducido el tiempo de atención, que por ley está establecido en 15 días hábiles a 5 días hábiles en promedio, es decir, una reducción del más del 70% del tiempo, cifra de gran importancia, al tener en cuenta que mensualmente se atienden alrededor de 400 solicitudes. Esta iniciativa de gran utilidad para los actores del sector TIC y para el Estado, al mejorar sus servicios, beneficia principalmente a 8,787 personas naturales y o jurídicas, con 14,637 establecimientos que actualmente están autorizados para la venta de equipos terminales móviles, al reducirles costos y los tiempos de atención de sus trámites. Hola, mi nombre es Luz Estela Escobar, soy la secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Comerciantes y Técnicos en Telefonía Celular, Azocotecel, entidad sin ánimo de lucro fundada en el año 2011 y que a hoy agremia 317 vendedores y técnicos en telefonía celular. Desde el año 2014 ayudamos a nuestros asociados a realizar el trámite de autorización que expide el Ministerio de las TIC, lo que nos ha permitido ser testigos de la evolución en la atención de las solicitudes y PQRS por parte de esta entidad, así como el proceso de automatización realizado desde el año 2018, implementación que sin duda ha hecho que el proceso para la obtención del acto administrativo para la expedición de la autorización de la venta de equipos terminales móviles sea más sencillo, rápido y eficaz, algo que agradecemos al Ministerio de las TIC. La estandarización y armonización de la administración pública, así como la digitalización y automatización de los procesos, ha permitido racionalizar el trámite, calculando un ahorro para los usuarios solo para el mes de marzo de 2022 en más de 127 millones de pesos. Los interesados solo deben ingresar con las credenciales asignadas a la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para hacer y registrar la solicitud, así como para hacerle seguimiento a la misma. Este trámite no tiene ningún costo, no requiere tramitadores y se puede realizar desde cualquier navegador. De igual modo, para facilidad y atención en línea de los grupos de interés, la Dirección de Industria de Comunicaciones del MINTIC tiene a su disposición un videotutorial donde se ilustra la manera de ingresar y radicar el trámite, desde la creación de usuario y contraseña hasta la obtención de la notificación del resultado del trámite. Es con hechos y en equipo que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Dirección de Industria de Comunicaciones, trabaja por el bienestar de los actores del sector TIC. Gracias por ver el video.